Los resfriados comunes por las bajas temperaturas que presenta la ciudad obliga a que las personas ingieran analgésicos de forma prolongada sin saber que podría adquirir complicaciones mayores en su salud. Tenga mucho cuidado con las prácticas negativas como la automedicación que representa un grave peligro para la salud, incluso mayor al de la propia afección a tratar. En el caso de un resfriado gripe los medicamentos de mayor consumo suelen ser el paracetamol y el naproxeno, analgésicos que podrían causar complicaciones aún mayores en la salud. Tenemos en exceso o en sañino a la salud, ¿cierto? Todo producto, en especial los medicamentos, hay las concentraciones adecuadas y las dosis terapéuticas y el tiempo que se debe tomar. Hay algunos productos que se deben tomar no más de tres días, hay otros productos que no se deben tomar más de siete días, dependiendo del tipo de producto y también el problema de salud. Entonces, muchas veces automedicarnos con el fin de solucionar nuestro problema. Las bajas temperaturas viene trayendo consigo toda una serie de problemas en nuestra región. Ante ello, el director regional de medicamentos, insumos y drogas de Arequipa manifestó que la población debe asumir actitudes preventivas, siendo la vacunación contra la influenza una de las primeras acciones a realizar. Dentro de los problemas respiratorios tenemos las iras comunes y corrientes, que son una gripe simple, la cual puede ser tratada con un tipo de analgésico o antipirético, que muchas veces cuando se automedican usan estos productos, y hay algún tipo de infecciosos, problemas infecciosos en los cuales ya se requiere cierto tipo de antibióticos. Y para ello, entonces, el que puede determinar si es un problema viral o es un... La ingesta de analgésicos accesibles ante un resfriado no puede superar los tres días. Escobedo Tejada señaló que el exceso puede degenerar en un mal mucho más molesto que la gripe o un resfriado, como es el caso de una gastritis, pues el consumo prolongado de estos analgésicos fácilmente terminan causando imitaciones gástricas. Bueno, supuestamente el paracetamol y el naproxeno son una familia de AINES, es un tema de analgésicos y antipiréticos, y estos a la larga pueden ocasionar algunos problemas gastrointestinales, como el tema de la gastritis, etcétera, ¿no es cierto? Entonces no hay que hacer abuso de ello, ¿no? Por ejemplo, el caso del paracetamol solo lo debemos tomar no más de tres días seguidos. Un naproxeno de repente un poco más, ¿no? Pero la recomendación es la que les indico, ¿no? De que en estos casos debemos... El llamado de atención para la población se centra no solo en la automedicación, sino en la cantidad de medicamentos que se consume. Cabe señalar que los mencionados analgésicos se pueden conseguir fácilmente en cualquier tienda, farmacia o bodega. Mucho cuidado con la automedicación. Tenemos que ir a la pausa. Nosotros enseguida venimos con mucho.